Bien, señores, le damos las gracias a Miguel Calzada por Puro Turismo, que ya salió hoy. Puro Turismo. Míralo aquí, ahí está. La primera revista de turismo. Señores, la búsqueda de trabajo en las áreas del gobierno ha llegado a puntos preocupantes. Nosotros tenemos aquí, por pena, no por respeto, porque él no se merece respeto, por pena, nosotros vemos aquí como alguien que se está buscando un trabajo, le manda una carta al presidente y dice, después de saludarlo muy afectuosamente, es para presentarme, fulano de tal, médico veterinario, para que sea tomado en consideración para ser nombrado director de ganadería. Atentamente, don Yo de Córdoba, él mismo. Y ese no tiene madre. Y entonces dice, y estoy inscrito en un comité intermedio, número tal, y he sido un alto dirigente del sector agropecuario. ¿Verdad? Eso, eso es lo que penó. Es inédito, ¿eh? ¿Eh? Inédito. Bueno. Eso no tiene... Pero a ese nivel, a continuación, a conversar con un dirigente político de Santiago, se trata del presidente del comité municipal del PRD en Santiago, el licenciado Giovanni Tejada. Le damos la bienvenida a Giovanni, y queremos decirle cómo andan las cosas en su pueblo con respecto a las pequeñas diferencias que hay entre los diferentes grupos. Buenos días, doctor Jacín, buenos días a los demás integrantes de este programa. Un placer inmenso estar aquí. La situación del PRD en Santiago es algo diferente a cómo se ha venido produciendo las contradicciones internas aquí en el Distrito Nacional. Porque ahí en Santiago, en la dirección del partido, nos hemos puesto de acuerdo para que esas diferencias que hay aquí no nos toquen demasiado. A pesar de que en la dirección del partido hay algunas personas que pensamos de manera diferente, allá en la situación no es como aquí en la capital. El presidente del comité provincial, de allá, Ulises Rodríguez, y nosotros, tenemos una relación de amistad bastante buena. El secretario general del partido, allá, que responde más bien al alineamiento de Guido Gómez, también. ¿Y Guido Gómez está tratando el alineamiento? No, tiene algunas personas a quien le... Está muy bien. A quien le... A quien le... A quien orienta. Sin embargo, allá en Santiago, la situación en términos de la armonía que debe reinar en la dirección del partido es buena. Debo decir que casi un 80% de la dirección media del partido en Santiago, o algo más, ha decidido apoyar la institucionalidad del partido. A Miguel Vargas. Ha decidido estar al lado. ¿Y el otro 20%? El otro 20%, un 15, un 20%, se mantiene bajo la orientación de Hipólito Mejía. Eso es así. Y ya la situación es muy buena para el PRD. En términos... Nosotros acabamos de ganar las elecciones, ya. Las elecciones... Nosotros tenemos en Santiago, las dos últimas elecciones en términos del municipio de Santiago lo hemos ganado. Dígame una cosa, Giovanni. En el caso de que haya que comenzar a trabajar para el 16 en el orden municipal, ¿Usted entiende que debe haber una renovación de autoridades, o con esas actuales ustedes pueden pelear en el 16 con el PLD? Bueno, nosotros, la dirección del partido en Santiago ha sido exitosa, porque ganamos la sindicatura de Santiago y ahora en las elecciones presidenciales también ganamos a nivel provincial. Es decir que... Porque Cerullo lo llevó el PRD, ¿verdad? Cerullo lo llevó el PRD y ganó con el PRD. ¿Y él le respondió a ustedes? Bueno, él ya... O él volvió para su tantísimo lugar. Ha mostrado alguna independencia que nosotros respetamos. No compartimos esa actitud de él, porque él debió de ser un poco más condescendiente con la gente que lo llevó al poder municipal. Sin embargo, él ha decidido manejarse como una isla aparte. Ese es su derecho y nosotros lo respetamos. Giovanni, en el caso de que haya que buscar un candidato a senador, ¿ustedes tienen un candidato a senador lo suficientemente fuerte para ganarle a Julio César Valentín en el 2016? Sí, sí, sí. ¿Lo tienen? Miren, miren, allá tenemos una serie de dirigentes que han mostrado tener una gran influencia social allá. Allá tenemos al doctor Rivera, tenemos al propio Ulises Rodríguez, tenemos otros diputados como Bernardo Colón y una serie de dirigentes. Hay un médico cardiólogo que está emergiendo allá como un líder profesional que es... ¿sabe quién es, verdad? Usted se refiere al doctor que trabaja ahí en el Holmes. Exacto. Él es miembro del PRD, ¿verdad? Él ha trabajado en los últimos procesos con el PRD. Ahora mismo trabajó en el sector externo allá y... ¿Lora, qué se llama? Lora Perelló. Exacto. Sí, excelente persona también. ¿Y tiene posibilidad de emerger como un líder nuevo? Claro. Lo importante y el éxito de la dirección política en Santiago ha radicado en que nosotros no atajamos a nadie. Nosotros incentivamos los liderazgos, lo promovemos, incentivamos las aspiraciones de los compañeros. Y es por eso que nosotros encontramos el PRD allá con siete regidores y ganamos 19. Lo encontramos con cinco diputados y tenemos siete. Es el que hemos ido creciendo de manera paulatina en Santiago. Gracias a la apertura que brindó Miguel Barrios. ¿Cómo usted quiere que veamos eso? Que en Santiago no estamos tan mal, es que usted quiere más o menos. No, no. Como partido no. Como partido estamos bien. Y hemos venido estando bien. En los últimos procesos hemos venido creciendo. Proceso tras proceso. Y eso se nota en los resultados. Y ese 15% que anda disidente, ¿está pesando mucho? ¿En Santiago? Sí. No, no tienen ningún tipo de posibilidades. Porque, fíjense lo siguiente. Allí en Santiago hay 44 presidentes zonales. Y hay 39 con Miguel. Hay siete diputados. Y hay seis con Miguel. Giovanni, y en caso de que en el país entero surjan situaciones sin más la edad de Santiago, ¿entonces en el PRD no va a haber problema? Bueno, ojalá el sector disidente del partido a nivel nacional entienda que el PRD debe sobrevivir más allá de sus propias apetencias personales. Yo entiendo que ahora mismo hay personas dentro del PRD que al parecer han llegado a los casos de su carrera política y también quieren llevarse al PRD de encuentro. Nosotros les hemos exhortado, yo soy fiscal nacional del partido, y les hemos exhortado a esos sectores a los fines de no llegar al extremo de tener que tomar medidas disciplinarias drásticas contra ellos. De que entiendan que si bien lograron imponer una candidatura contra Natura en el PRD por todas las cosas que se hicieron en ese proceso convencional y que nos obligaron a nosotros los PRDistas a adherirnos a esa candidatura por disciplina partidaria, ellos deben de entender que deben de dejar que el PRD siga su curso, que el PRD profundice ese proceso renovador que inició Miguel Vargas hacia el interno del partido, a los fines de nosotros poder tener una organización política adaptada a los nuevos tiempos con posibilidad de competir. Aunque esas palabras finales, las que usted acaba de mencionar, encierran una realidad de que ustedes piensan que fue una candidatura contra la naturaleza, de que ustedes lo hicieron por disciplina partidaria y que trabajaron por Hipólito Mejía, yo quiero preguntarle, ¿cuál es, en un resumen, el mensaje que el presidente del partido en la segunda ciudad de este país, que es Santiago, le quiere hacer llegar a su gente y al país? Bueno, el país está esperando que el PRD supere esta diferencia, por un problema de que en la democracia siempre hace falta un punto de equilibrio, o sea, necesita una oposición fuerte y el país está esperando eso. Si algunos PRDistas no entienden esa situación, no quieren fortalecer el PRD como el PRD debe de fortalecerse, entonces el PRD tendrá que buscar la solución a esa situación. Y nosotros entendemos, los estatutos del partido, la ley electoral, dicen lo que hay que hacer en este caso. Yo creo que si hay personas que no entienden este proceso, que no lo asimilan, entonces necesariamente deberán salir del PRD, lamentablemente deberán hacerlo. Pero la actitud de ustedes no es expulsar a nadie. Nosotros no queremos llegar ahí. Ojalá no se pudiera llegar ahí. Ojalá. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Y tienen fuerza suficiente para tomar decisiones así en Santiago? La tenemos en Santiago y la tenemos en el país. Yo les decía que yo soy fiscal nacional del partido a nivel nacional. Nosotros ocupamos esa calidad también. Y nosotros sabemos que los controles institucionales los tenemos para eso. Y es hora ya que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano imponga la disciplina dentro del PRD. Porque de no imponerse la disciplina, el PRD jamás tendrá un proyecto viable para alcanzar el poder. Porque no es verdad que con los enemigos dentro del PRD, el PRD podrá ensanchar jamás un proyecto exitoso. Finalmente, doctor o licenciado, ¿ustedes están conscientes del sector, de la fuerza política que ustedes adversan? Que eso no solamente dividido, sino que inclusive unidos tienen que desarrollar mucha acción para poder vender al PLD. Pero claro, hay mucha conciencia de eso. Estamos ante un partido que no tiene ningún tipo de embaje. No tiene escrúpulos por utilizar los recursos del Estado. Y hace lo que tiene que hacer. Divide adentro, compra adentro y hace todo. Entonces, estamos frente a un enemigo realmente peligroso. Y necesitamos de un partido unido, de un partido disciplinado, para nosotros poder tener un proyecto con posibilidades de éxito. Bien, señores. Debido a la necesidad que hay en todo país de que haya una oposición constructiva, nosotros no queremos entrar en las grandes divisiones del PRD. Y queremos dar las gracias a Giovanni Tejada, licenciado Giovanni Tejada, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Dominicano, en la segunda ciudad del país, con unas afirmaciones de que ellos tienen, ahí no hay problemas graves. Gracias, Giovanni. Gracias a usted, doctor. Un placer.